Esta canción va a ser la canción para toda esta gente bonita de aquí, por lo nuevo. Gracias por la invitación, mi gran amigo Juan Cruz y su sonido Mama Trece. La canción va a ser la canción para esta gente bonita de aquí, por lo nuevo. La canción va a ser la canción para esta gente bonita de aquí, por lo nuevo. La canción va a ser la canción para esta gente bonita de aquí, por lo nuevo. La canción va a ser la canción para esta gente bonita de aquí, por lo nuevo. Saludos a todos los cajitos bonitas, así lo pruebo que parte de un poquito de oro y nos toca a todo el México, a todo el mundo. Saludos a todos los cajitos bonitas, así lo pruebo que parte de un poquito de oro cuando me quise y me quiero todavía. Adiós amor, me voy de ti, esta vez para siempre, tu mancha me voy a tratar. Adiós amor, me voy de ti, el amor de tu hija. Adiós amor, me voy de ti, el amor de tu hija. Me respira de olvidarte, porque me fallaste, porque me fallaste, porque me fallaste. Adiós amor, me voy de ti, el amor de tu hija. Adiós amor, me voy de ti, el amor de tu hija. Porque ya llegó, sabes, pero chiquititas. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Yo soy el aventurero, yo soy el aventurero, y por eso yo así cantamos mi canción Yo soy el aventurero, puritito corazón, verdad de Dios que sí Ay, 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 ay Yo juego barata. También mayobre, desde lo que nos ha inventado compadre, yo soy la pintureja y a mi suegra les propongo que a mi chica me la cuido como retojo. Ila, 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 Ila Yo soy el aventuro y el mundo me conformo Pero me gusta el amor y a pesar de todo, me gustan las alitas Se me fue el aire Horrible, horrible Y por eso digo así cantamos mi canción Yo soy el Aventureo Buenas tardes y nos vemos Aventureo Aventureo Yo soy Gracias por sus aplausos